Hola, soy Loreto Moreno y hoy el tagger de Perotismo de la Escuela José San Martín entra en su fase final. Estos fueron algunos de los mejores momentos. Como cuando grabamos la previa de la final de la Copa América. ¿Y cuánto ganamos el domingo? 1-0 apretado, un partido difícil, 1-0 no, un gol de Alexis Sánchez. Muchas gracias. ¡Sánchez! ¡Lé, le, le! ¡Lé, le! ¡Chin, chin, chin! ¡Lé, le, le! ¡Viva el chino! Tras conocer la opinión de nuestros compañeros, cerramos esta nota esperando que gane Chile contra Argentina el domingo. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, vamos! ¡Y va con los medias! La Santa de Año 1 O cuando nuestro colegio celebró el Año Nuevo Mapuche. La Escuela José de San Martín, la mañana del viernes 24 de junio, celebró el Weitri Pantu, o también conocido como el Año Nuevo Mapuche, y que convocó a estudiantes con varias muestras artísticas y culinarias. ¿Qué te parece esta actividad que se haga en esta escuela? Me parece bonito porque así los niños entienden más de los pueblos originarios. O cuando leímos nuestras primeras noticias. Hola, soy Daniel Troncoso, periodista de la Escuela José de San Martín, y junto con mi compañero... Brian Macaia. Hoy vamos a hablar sobre la gran final de la Copa América Centenario 2016. Los hinchas esperan una gran final entre Chile y Argentina. Argentina y Chile se medirán en Nueva York con estadio lleno. Se espera que las figuras de ambas selecciones se destaquen durante el partido. El resultado de este es incierto, ya que ambas selecciones vienen mostrando un buen rendimiento a lo largo de esta Copa América. La esperada final será el domingo a las 20 horas. ¡No se lo pierda! O cuando todos aprendimos planos fotográficos. Soy María Mauna, este es un buen ejemplo, una foto tomada plano medio. Estos han sido buenos ejemplos de los planos fotográficos. O cuando mostramos el taller de coro de nuestra escuela. Ocupando la memorización también, que es súper bueno. La formación también de tener esta parte de disciplina. Lo más importante es tener disciplina en esto, para poder ser grande en la parte musical. Esperamos que los niños del coro de la Escuela José de San Martín sigan emocionando con sus voces. O cuando celebramos el Día Muñar de la Sonrisa. Hola, ¿cuáles son sus nombres? Ania, Gabriela. Ana y Gabriela, ¿qué las hace felices? A mí me gusta aprender y jugar. A mí me gusta jugar. ¿Por qué eso las hace felices? Porque les provoca una gran sonrisa. Porque es divertido jugar con las amigas. O como cuando inauguramos oficialmente la radio de nuestra escuela. Radio JSM. Este aniversario también fue la oportunidad precisa para inaugurar la radio de la escuela. Que ahora lleva el nombre de Sergio Jara. Yo llegué a la conclusión hace algún tiempo, sin que nadie me lo dijera. Que este era un modelo. Y ese modelo que queremos para el país lo sentimos aquí gestándose. Esto es como una guagua que nace. Yo me siento contento del crecimiento de esta comunidad escolar. O cuando decidimos la visita de Alfredo Ugarte. ¿Qué es lo original que tiene? Guacamayo azul con amarillo. Súper fácil, ¿no? Este guacamayo es un pollo. Él acaba de salir del nido y está aprendiendo a conocer a la gente. Por eso tiene plumones. No, no pique el micrófono. Por eso tiene plumones todavía por ahí y no ha desarrollado bien sus plumitas. Porque él está recién saliendo del nido a conocer el mundo. Venga, súbese acá. Y de hecho fue criado a mano. No fue criado por sus padres. Porque los papás, como están en cautiverio, normalmente no los crían bien. Entonces... O cuando la pasamos tan bien en nuestro viaje a Santiago. La visita de hoy consistió básicamente en conocer nuestros procesos productivos. Acercar más a los niños que conozcan nuestros procesos. Cómo se hacen las galletas que ellos consumen. Las galletas que ellos compran. Y que tengan una visión diferente de lo que es una empresa. Que no es solo producir y vender. Que Carosi también tiene un compromiso social. Un compromiso con el medio ambiente. Y un compromiso con los niños y sus familias. ¡Carosi! ¡Viva! ¿Qué fue lo que te gustó de salir a terreno? Bueno, lo que me gustó principalmente es que estuvimos todos como una familia unida. Igual que siempre. Que compartimos hartas cosas. Conversamos, nos mojamos. Y fue súper divertido y una experiencia única para mí. Esta fue la visita del Taller de Periodismo de la Escuela de San Martín al Parque Bicentenario de Pitacura. Y como hace tanto calor, no podemos irnos sin refrescarnos. Esto y mucho más vivimos en el Taller de Periodismo 2016. Y el Taller de Periodismo stole. ¡Felan te glaseño! Y el Taller de Periodismo. ¡Suscríbete al!... Gracias.